La Odisea, Homero, canto 6 Les expulsó de allí y les estableció en la isla Esqueria, lejos de los demás hombres. Construyó un muro alrededor de la ciudad, levantó casas, elevó templos a los dioses y repartió los campos. Pero ya, vencido por la Ker, había descendido al Hades. Entonces reinaba Alquinoo, instruido en prudencia por los dioses. Y Atenea, la diosa de los ojos claros, dirigióse a su palacio pensando en el regreso del magnánimo Ulises. Y penetró presurosa en la estancia labrada donde dormía la joven doncella Nausicaa, semejante a los inmortales por la gracia y la belleza, hija del magnánimo Alquinoo. Dos sirvientas, hermosas como las gracias, permanecían a ambos lados del umbral y las espléndidas puertas estaban cerradas. Como un soplo de viento se llegó Atenea al lecho de la joven doncella y colocándose sobre su cabeza le habló afectando la forma de la hija del ilustre marino Dimas, que era de su misma edad y a quien estimaba. Semejante a esta joven, Atenea, la de los ojos claros, le dijo así Nausicaa, ¿por qué tu madre te parió tan negligente? Tienes tus hermosos vestidos abandonados y tus bodas se aproximan, y en ellas has de ponerte los mejores y ofrecerlos también a los que conduzcas. La buena fama entre los hombres se obtiene con los mejores trajes y el padre y la madre venerada se regocijan. Vamos, pues, a lavar tus trajes cuando amanezca el día, y yo te acompañaré y ayudaré para terminar cuanto antes, que no serás doncella mucho tiempo, pues te solicitan los principales de entre los fallaquienos, cuya raza es la tuya. Vamos, pide a tu ilustre padre que antes de la mañana haga preparar las mulas y el carro que han de llevar los cíngulos, los peplos y las ricas túnicas. Y es preferible que montes en el carro a que vayas de pie, pues los lavaderos están muy lejos de la ciudad. Dijo, y Atenea, la de los ojos claros, regresó al Olimpo, donde dicen que están todas las sólidas moradas de los dioses, donde el viento no castiga, donde la lluvia no llega, donde no cuaja la nieve y reina una serenidad de ambiente que no alteran las nubes y un claro esplendor envuelve las cosas, donde los dioses se regocijan sin cesar. Hasta allí se remontó la diosa de los ojos claros cuando hubo hablado con la joven doncella. Y tan pronto como se alzó la esplendente Eos, despertó Nausicaa, la del hermoso pelo, admirada del sueño que había tenido. Y se apresuró a correr al palacio para contarle a los suyos, a su amado padre y a su madre, a quienes halló en sus cámaras. Y su madre estaba sentada al hogar con sus sirvientas hilando lana teñida de púrpura marina, y su padre salía a buscar a los príncipes ilustres, con los cuales iba a celebrar consejo llamado por los nobles aqueos. Y deteniéndose cerca de su amado padre, Nausicaa le dijo, Padre querido, ¿querrías prepararme un carro ancho y alto para que lleve al río y lo lave allí mis hermosos vestidos que están sucios? A ti también conviene, pues asistes al consejo entre los principales, llevar lindos y limpios vestidos. Tienes además cinco hijos en tu palacio, dos casados y tres todavía solteros y florecientes. Quieren estos asistir a las danzas vestidos con frescas y limpias vestiduras, y estos son cuidados de mi cuenta. Habló así, sin mentar a su padre sus nupcias floridas, pero él lo adivinó y le contestó estas palabras. Dicho esto, dio órdenes a sus criados y al punto obedecieron. Sacaron un carro ligero y lo aparejaron, colocando las mulas bajo el yugo y atándolas al carro. Y la misma Nausicaa trajo de su estancia sus hermosos vestidos y los puso en el carro. Y su madre colocó excelentes manjares en un cestito y llenó de vino un odre de piel de cabra. La joven doncella montó en el carro y su madre le entregó en una redomita aceite líquido a fin de que se perfumara con sus esclavas. Y Nausicaa empuñó el látigo y las riendas brillantes y fustigó a las mulas para que corriesen, y arrancaron haciendo un gran estrépito y llevando las ropas de Nausicaa, que no iba sola, sino acompañada de otras doncellas. Y cuando hubieron llegado a la corriente límpida del río, allí donde estaban los lavaderos, permanentes todo el año llenos de agua abundosa y rebosante, suficiente a lavar todas las cosas sucias, deshuncieron las mulas y las guiaron hacia el río bullicioso a fin de que pudieran pastar la dulce hierba. Después tomaron del carro, con sus propias manos, los vestidos, que sumergieron en el agua profunda, pisoteándolos en los lavaderos y compitiendo en presteza. Y habiéndolos lavado y purificado de toda inmundicia, los tendieron ordenadamente sobre los roquedos de la orilla que bañaba el mar, y después de aquellas, se bañaron y perfumaron con aceite brillante, prepararon su comida a la orilla del río, y los vestidos se secaban bajo el esplendor de helios. Cuando Nausicaa y sus sirvientas hubieron comido, jugaron a la pelota despojándose antes de sus velos, y Nausicaa, la de los hermosos brazos, comenzó una melopeya. Así como Artemisa corre por las montañas, orgullosa de sus flechas, y por el escarpado tijeto, y por el erimato, complaciéndose en perseguir jabalíes y ciervos veloces, y las ninfras agrestes, hijas de Zeus tempestuoso, juegan con ella, y Letona se regocija en el fondo de su corazón, y Artemisa sobresale de las cabezas y las frentes de las demás, y se la reconoce fácilmente, aun cuando todas sean bellas. Así la joven doncella brillaba en medio de las demás mujeres. Más cuando apenas faltaba plegar los hermosos vestidos, aparejar las mulas y tornar a la morada, entonces Atenea, la diosa de los ojos claros, tuvo un nuevo pensamiento, y quiso que Ulises se despertara y viera a la doncella de los hermosos ojos que había de conducirle a la ciudad de los fallaquienos. Entonces la princesa arrojó la pelota a una de sus doncellas, pero la pelota fue mal dirigida y cayó en el río profundo, y todas lanzaron gritos ruidosos, y Ulises se despertó, y sentándose pensó así en su alma y en su corazón. ¡Ay! ¿A qué hombres pertenecerá esta tierra donde he venido? ¿Serán violentos, salvajes, injustos o hospitalarios y temerosos de los dioses? Yo he escuchado clamor de jóvenes. ¿Será la voz de las ninfas que habitan la cumbre de los montes y la corriente de los ríos y los pantanos herbosos, o acabo de oír la voz de los hombres? Por mí mismo lo veré para asegurarme. Habló así, y el divino Ulises salió de entre los arbustos y arrancó con su mano vigorosa una rama espesa con que velar la desnudez de sus carnes. Y se apresuró como un león montaraz que, confiado en sus fuerzas, camina a pesar de las lluvias y los vientos, con los brillantes ojos ardiendo, y se arroja sobre los bueyes, las ovejas o los ciervos silvestres, porque su vientre le empuja a acometer a los ganados hasta dentro de sus sólidos apriscos. Así se presentó Ulises en medio de las doncellas de hermosas cabelleras, tan desnudo como estaba, porque a ello le obligó la necesidad. Y les pareció tan horrible, sucio por la espuma del mar, que huyeron aquí y allá por la inclinada ribera, y sólo la hija de Alquino se detuvo, pues Atenea había infundido valor a su espíritu y alejado el miedo de sus miembros, y quedó sola frente a Ulises. Dudaba éste, no sabiendo si suplicar a la doncella de los hermosos ojos abrazándose a sus rodillas, o si rogarle desde lejos con palabras lisonjeras que le proporcionara vestidos y le mostrara la ciudad. Pero creyó más conveniente suplicarle de lejos, con palabras lisonjeras, por temor a que si se abrazaba a sus rodillas incurriera en el enojo de la doncella. Y enseguida le dirigió este discurso lisonjero e insinuante. Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal. Si eres diosa de las que habitan en el ancho urano, me pareces Artemisa, hija del gran Zeus, por la belleza, la estatura y la gracia. Si eres mortal de los que viven sobre la tierra, tres veces dichoso tu padre y tu madre venerables, tres veces dichosos tus hermanos. Sin duda su alma se llenará de júbilo contemplando tu gracia cuando te mezcles a los coros de las danzas. Y dichoso entre todos aquel que, colmándote de presentes nupciales, te lleve a su morada. Nunca en verdad han visto mis ojos mortal tan bello, ni hombre ni mujer, y estoy sobrecogido de admiración. Una vez en Delfos, ante el altar de Apolo, vi un retoño tierno de palmera. Yo había llegado allí acompañado de una nutrida multitud que hizo conmigo aquel viaje que había de traerme desventura. Y ante aquella palmera quedé largo tiempo estupefacto y sorprendido en mi alma de que árbol tan hermoso hubiera brotado de la tierra. Así también te admiro, oh mujer, y estoy estupefacto, y no me atrevo a abrazarme a tus rodillas aun cuando soy presa de una gran aflicción. Ayer, después de veinte días, pude al fin escapar del mar sombrío. Durante todo ese tiempo, las olas y las violentas tempestades me tienen alejado de la isla Ojigia, y ahora un dios me ha traído aquí, quizá para que sufra nuevos males, ya que no pienso haber visto su fin, pues los dioses quieren sin duda aniquilarme de nuevo. Por eso, reina, te pido piedad para mí, ya que eres la primera persona que veo después de haber sufrido tantas fatigas. No conozco a ninguno de los hombres que habitan esta ciudad ni esta comarca. Enséñame la ciudad y dame algún guiñapo con que cubrirme si has traído alguno para envolver tus vestidos. Que los dioses te otorguen tantas cosas como desees, un esposo, una familia, y una feliz concordia, ya que nada hay más apetecible ni mejor que la concordia para el buen gobierno de un hogar. El marido y la esposa son así la envidia de sus enemigos y la alegría de sus amigos y entre sí son venturosos. Y Nausicaa, la de los brazos blancos, le respondió, Forastero, ya que no me pareces ni un vil ni un insensato, te diré que Ceusa Olímpico dispensa sus favores a los hombres, buenos y malos, a cada cual según conviene. Este, pues, es tu designio y después y debes sufrirlo con paciencia. Ahora, habiendo llegado a nuestra ciudad y a nuestro pueblo, no carecerás de vestidos ni de cuantas cosas sean necesarias a un desdichado suplicante. Yo te enseñaré la ciudad y te diré el nombre de nuestro país. Los fayaquienos habitan esta ciudad y esta comarca y yo soy hija del magnánimo Alquino, el primero de entre ellos en el poder y en la pujanza. Dijo y ordenó a sus sirvientas de hermosas cabelleras, Venid a mi lado, esclavas. ¿Dónde huís por haber visto a un hombre? ¿Pensáis que sea un enemigo? No hay hombre vivo ni uno solo que traiga la guerra a los fayaquienos, pues somos muy gratos a los dioses inmortales y habitamos en el extremo del mar tempestuoso y no tenemos comercio con los demás hombres. Pero si algún desdichado peregrino llega hasta aquí, es preciso socorrerle, pues los extranjeros y los menesterosos son deseos y cualquier donación, por modesta que sea, que se les haga, le es agradable. Por esto, esclavas, debéis dar a nuestro huésped de comer y beber y lavarle en el río al abrigo del viento. Habló así y las esclavas se detuvieron y animándose unas a otras llevaron a Ulises al abrigo del viento como había mandado Nausicaa, hija del magnánimo Alquinoo y colocaron a su lado un manto y una túnica y le dieron aceite líquido en la redomita de oro y le invitaron a lavarse en la corriente del agua. Y entonces les dijo el divino Ulises Alejaos, sirvientas, a fin de que me lave el sarro del mar que hay en mis hombros y me perfume con aceite pues hace tiempo que mi cuerpo está falto de unción y no me lavaré ante vosotras por respeto a mostrarme desnudo en medio de jóvenes de tan hermosos cabellos. Así dijo y retirándose fueron a trasladar estas palabras a la doncella Nausicaa. Y el divino Ulises lavó en el río el sarro salado que cubría su espalda, sus costados y sus hombros y purgó su cabeza de las suciedades del mar Indómito y después de haberle lavado por completo y perfumado con aceite se vistió las vestiduras que la joven doncella le había dado y Atenea hija de Zeus hizo que pareciera más alto y que colgara de su cabeza la cabellera rizada semejante a las flores de Jacinto y al igual que un hábil artífice mezcla el oro y la plata porque Hefesto y Palas Atenea le han enseñado y acaba perfiladas obras de un arte exquisito así Atenea extendió la gracia sobre su cabeza y sus hombros y se sentó enseguida un poco apartado en la orilla del mar resplandeciente de gracia y de belleza y la doncella admirándole dijo a sus esclavas de hermosos cabellos escuchad esclavas de brazos blancos lo que voy a deciros no contra el gusto de todos los dioses que habitan el Olimpo viene este hombre divino a la tierra de los fallaquienos me parecía en un principio despreciable y ahora se muestra semejante a los dioses que habitan el ancho urano pluguiera a los dioses que a tal hombre pudiera llamársele mi esposo que habitara aquí o que a él pluguiera quedarse en esta tierra mas vosotras esclavas servida a nuestro huésped de comer y beber habló de este modo y las sirvientas escucharon y obedecieron y ofrecieron a Ulises de comer y beber y el divino Ulises comió y bebió con voracidad porque hacía mucho tiempo que no había tomado alimento pero en Ausicaa la de los brazos blancos tuvo nuevos pensamientos colocó los vestidos plegados en el carro y montó después de haber aparejado las mulas de macizos cascos y exhortó a Ulises diciéndole levántate forastero y vayamos hacia la ciudad y yo te llevaré a la morada de mi prudente padre donde me figuro que verás a los principales de entre los fallaquienos pero haz lo que voy a decirte ya que me pareces dotado de sensatez mientras vayamos a través de los campos cultivados por los hombres marcha con mis esclavas tras las mulas y el carro que yo te enseñaré el camino pero cuando hayamos llegado a la ciudad que circundan altos torreones y que divide en dos un hermoso puerto cuya entrada es estrecha y donde son conducidas las naves a seguro del tiempo y delante del cual se levanta el hermoso templo de Poseidón y el ágora enlozada de grandes piedras pulidas allí también están los aparejos de las negras naves las jarcias y las antenas y los remos alisados pues los arcos y los arcajes no ocupan a los fallaquenos tanto como los mástiles y los remos de las naves y las naves simétricas sobre las cuales atraviesan gozosos el espumoso mar evita las amarcas palabras no hay quien me censure a mis espaldas pues los hay muy insolentes o quien perverso viéndonos juntos pudiera decir ¿quién es ese forastero alto y hermoso que sigue a Nausicaa? ¿dónde le habrá hallado? seguramente será su esposo puede también haberle recibido benévolamente por hallarse errante fuera de un navío que tripulaban extranjeros pues cerca de nosotros ninguno vive o puede ser también un dios a quien haya suplicado fervientemente que baje del urano para poseerle todos los días bien hace en ir a buscar un esposo extranjero la que desdeña a los muchos fallaquenos ilustres que la requieren así dirían y sus palabras me causarían vergüenza yo también despreciaría aquella que a despecho de su querido padre y de su madre fuera sola entre hombres antes del día de sus nupcias escucha pues mis palabras forastero para que obtengas de mi padre quien te acompañe y el próximo retorno ahora encontraremos a un lado del camino un hermoso bosque de álamos consagrado a Atenea un manantial corriente y una pradera le circundan y allí tiene mi padre una huerta y jardines floridos tan cerca de la ciudad que podría oírse una voz lanzada en ella debes aguardar allí hasta que nosotras hayamos llegado a la ciudad y a casa de mi padre y cuando tú supongas que hemos llegado entonces dirígete a la ciudad de los fallaquenos y busca los palacios de mi padre el magnánimo Alquinoo no es difícil encontrarlos y un niño podría conducirte hasta ellos pues ninguna casa de los fallaquenos se parece a la morada del héroe Alquinoo cuando te halles en su patio atraviesa las estancias rápidamente y llega hasta mi madre estará sentada en el hogar al resplandor del fuego hilando una lana purpúrea digna de admirar se apoyará en una columna y sus doncellas estarán sentadas alrededor al lado está el trono de mi padre donde él se sienta para beber vino lo mismo que un inmortal pasa ante él y abrázate a las rodillas de mi madre a fin de que veas gozoso como se acerca el día de tu retorno aun cuando tu patria esté muy lejos pues si mi madre te fuere benévola puede confiar en que verás a tus amigos y entrarás en tu casa bien construida y en tu patria tierra diciendo así hostigó las mulas con el látigo brillante y las mulas abandonando rápidamente las orillas del río braseaban y corrían briosas y Nausicaa las guiaba habilidosamente con las riendas y el látigo de tal modo que sus esclavas y Ulises pudieran seguirlas a pie caía Helios cuando llegaron al sagrado bosque de Atenea donde el divino Ulises se quedó y enseguida suplicó así a la hija del magnánimo Zeus escúchame hija indómita de Zeus tempestuoso auxíliame ahora ya que no me ayudaste cuando el poderoso que circunda la tierra me hacía objeto de sus iras concédeme ser bien recibido en la tierra de los fallaquienos y que se apiaden de mí suplicó de esta suerte y Palas Atenea le escuchó pero no se apareció a él por temor al hermano de su padre que había de estar vivamente irritado contra el divino Ulises hasta tanto que éste no pisara el suelo de su patria un saludo de su patria